En las últimas horas Kiev afirma que Rusia buscó arremeter contra pilotos que entrenarán próximamente con aviones de combate F-16 de la Fuerza Norteamericana. Yuri Ignat, portavoz de la Fuerza Aérea, declaró a la televisión ucraniana que los misiles tenían como objetivo el blanco desde el enemigo desde hace varios meses. Si bien el aeródromo de Starokostyantiniv había sido el blanco más frecuente, el objetivo hoy eran los pilotos que pronto estarían entrenándose. Los misiles iban dirigidos al aeródromo de Colombia, en la región de Ivano-Frankivs. Según el Ministerio de la Defensa, los rusos querían privar de la perspectiva al futuro reequipamiento con las últimas tecnologías occidentales de sus pilotos, pero no lo consiguieron. Uno de los misiles fue derribado, según el Ministerio de la Defensa de Ucrania, sobre la región de Kiev. No está claro qué pasó con los otros, según este informe por parte de la cartera castrense ucraniana. Atención a las declaraciones de las últimas horas. Literal, voy a citar al presidente del norte, Joe Biden, en donde ha dicho que China es una bomba en muchos aspectos. Es lo que ha dicho el demócrata en un acto privado de recaudación de fondos en Utah para las presidenciales del 2024. Señaló alto desempleo y envejecimiento de la mano de obra de gigante asiático. Dice que por esto China tiene problemas, insiste el presidente de Norteamérica, en que todavía están buscando una relación racional con el país, pero que no quieren hacerle daño a China. Pero que lo observan de cerca en el marco de esa presentación de la estrategia de inteligencia de la CIA estadounidense. Ayer mismo estaba diciendo que los retos principales para Washington es Rusia y China y en otros aspectos globales también recientemente se ha avanzado. Eso sí, el diálogo con la potencia asiática según el funcionario. Con una sucesión de visitas a Pekín de altos funcionarios, entre ellos Anthony Blinken, que ustedes conocieron a través de las redes sociales en un viaje cuyo objetivo era pasar la página de las recientes tensiones en torno a un globo chino descrito como una operación de estacionaje y que fue derribado por casas estadounidenses en febrero. Lazos que se sentenzaron pero que volvieron a ponerse sobre la mesa luego de las declaraciones precisamente del presidente Joe cuando llamó hace poco dictador a su homólogo chino. En las últimas horas se conoce que científicos militares chinos afirman haber logrado un gran avance en la tecnología de armas láser. Las armas láser de alta energía ahora pueden operar infinitamente gracias al sistema de enfriamiento que elimina por completo la acumulación de calor residual. La tecnología podría cambiar significativamente la cara de la batalla al extender los tiempos de entrenamiento de aumentar el alcance y el daño, dicen los investigadores. Los científicos militares chinos han anunciado un gran avance en la tecnología de armas láser afirmando que han desarrollado un nuevo sistema de refrigeración que permite que los láseres de alta energía funcionen infinitamente sin acumulación de calor residual. Según científicos de la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa en Changsha, provincia de Hunan, el nuevo sistema de enfriamiento elimina por completo el calor nocivo que se genera durante el funcionamiento de los láseres de alta energía. El problema ha sido un desafío técnico para el desarrollo de las armas láser. Con la nueva tecnología, las armas ahora pueden generar rayos láser durante el tiempo que quieran sin ninguna interrupción o degradación en el rendimiento. Según China, es un gran avance en la mejora del rendimiento de los sistemas láser de alta energía, dijo el equipo dirigido por el científico de armas láser Yuan Shenzhou en un artículo publicado el 4 de agosto en Acta Óptica 5 en una revista revisada por pares chinos. Según South China Morning Post, se pueden producir haces de alta calidad, no solamente en el primer segundo, sino que también pueden mantener indefinidamente, dijeron en el nuevo sistema de refrigeración que utiliza, estructuras avanzadas y un flujo de gas optimizado para eliminar el calor del interior de las armas láser y al mismo tiempo minimizar la turbulencia y la vibración y mejorar la limpieza del espejo. China tiene el potencial de cambiar significativamente el rostro de la batalla al extender los tiempos de entrenamiento, aumentar el alcance y el daño y reducir la logística, los costos, según los investigadores. Desde la invención del primer láser Rubien en 1960, la gente se ha entusiasmado con la transición de la energía cinética a la energía láser para la proyección rápida de la energía a la velocidad de la luz, soñando con rayos láser que se convierten en rayos de la muerte que pueden matar al instante sus objetivos, dijeron Joan y sus colegas. En las últimas horas se conoce que el gobierno de Ecuador informó este jueves que los seis detenidos a causa del presidio en Quito del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio serían al parecer colombianos. El ministro del Interior, Juan Zapata, allí en Ecuador ofreció una rueda de prensa en el cual solo indicó que los sospechosos serían extranjeros, sin embargo, posteriormente notificó la nacionalidad a la cadena CNN. Ante la prensa y flanqueado por los altos mandos policiales, Zapata resaltó que las autoridades emplearán toda la capacidad operativa e investigativa a fin de esclarecer el móvil de este crimen y los autores intelectuales. Sobre los aprendidos señaló que pertenecen a grupos explícitos organizados, pero no menciona ninguno. Los sujetos ya fueron identificados por parte del organismo de inteligencia ecuatoriano. Los colombianos fueron trasladados a una unidad de fragancia de la Fiscalía General del Estado, donde allí perdió la vida el individuo señalado como autor del atribado. Villavicencio, de 59 años y postulante por el movimiento Construye, se le fue cegada la vida mientras salía de un mítin de campaña efectuado en el auditorio del Colegio Anderson, al norte de la capital ecuatoriana. Atención porque aumenta las tensiones en el continente africano luego de que se conociera de que la sede AO se pronunciara a favor de una intervención militar lo antes posible. Esto fue declarado así en la reciente cumbre de Nigeria. Se ha pronunciado el Ministerio de Exteriores de Rusia en las últimas horas sobre esta intención del organismo de seguridad y ha dicho que una acción de intervención en Níger podría provocar una acción desestabilizadora. Asimismo, Moscú ha reiterado su apoyo a esta ECOWASH por establecer un diálogo y restablecer el orden diplomático en este país con las nuevas autoridades nigerinas. El portavoz del bloque militar africano ha dicho que el organismo se va a reunir en los próximos días con el fin de discutir una posible intervención militar en Níger. En las últimas horas se conoce que Estados Unidos ha impuesto nuevas sanciones contra personas cercanas al círculo de Putin por la Ucrania. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso este viernes sanciones financieras contra cuatro rusos que forman parte del Consejo del Alpha Group, uno de los mayores conglomerados rusos con intereses en el petróleo, gas natural y la banca. Según Antony Blinken, el norte impuso sanciones a una organización empresarial rusa involucrada en el sector tecnológico de la Federación Rusa y a cuatro miembros de las élites financieras, ajustando todavía las sanciones contra Rusia y sus aliados, dijo en redes sociales el secretario Blinken. Las sanciones forman parte de los continuos esfuerzos por imponer restricciones a la economía de Rusia y a sus poderosos más acaudalados en respuesta a las acciones en Ucrania. Los sancionados por el Tesoro son Petrov Olegovich, Abel Mikhail Maratovich Friedman, Germán Borisovich Khan y Alexei Viktorovich Kuzminshev. Según el vicesecretario del Tesoro, las élites rusas agineradas deberían abandonar la idea de que pueden seguir actuando con normalidad mientras Ed Kremlin libra una guerra contra el pueblo ucraniano, declaró el vicesecretario del Tesoro Wally Adeyemo. También ha sido sancionada, según este informe, la Unión Rusa de Industriales y Empresarios. El grupo está involucrado en el sector tecnológico y ha ayudado a Rusia a contrarrestar otras sanciones derivadas de la guerra, informó el Departamento del Tesoro. Según la AFP, entre las personas sancionadas se destacan Abel, que también es presidente de la Compañía de Seguros de Rusia, Friedman, fundador del Grupo Alfa y expresidente del Consejo de la Administración. Las cuatro personas ya habían sido sancionadas por Australia, Canadá, Unión Europea, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Las sanciones contra las personas bloquearían el acceso a los propiedades e intereses financieros en el norte. En julio, los países de la Unión Europea renovaron durante seis meses las sanciones a individuos y entidades rusas, entre ellos el presidente Putin y al ministro de Exteriores, Egei Larrope. Las medidas restrictivas también afectan, entre otros, al líder del grupo de mercenarios Wagner, Yedmen y Prigozín, a los responsables de las acciones, según este informe, en Buscha, y a los responsables de las deportaciones de infantes y a círculos y diputados de la Duma del Parlamento. En total, la Unión Europea sancionó a casi 1.800 personas y entidades que tienen prohibido entrar al territorio comunitario y tienen congelados los bienes y activos en la Unión Europea, según está reportando Infobae.